Gracias. 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 En un momento más vamos a dar inicio a la transmisión en forma. Les informo que la partida se la celebrarán dos excelentes. La celebrarán dos excelentes jugadores de primera fuerza. Y jóvenes por cierto. El amigo Gabriel Pérez. Gabriel Pérez en contra de Iván Vásquez. Para que ustedes los identifiquen. El amigo Pérez es el que está calentando de gorra amarilla. El amigo Iván Vásquez es el jugador de gorra negra. Y playera del mismo color. El medio del Mexico Guardián Vásquez es decir, maldita, meye con esa gracia que confía a la peluña gutiador. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Se saca para mi? ¿Se saca para mi? ¡No! Soy el taxista que me llevó a la casa con la actitud. Chau. ¿Cómo estás? ¿Qué traes? No, tú síntete. Vamos a traer a la figura de Facebook. Qué gusto, eh. Ahí está, mi vieja. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuándo es el torneo? ¿Cuál? Ayer me dijo. Pues nada más que te diga el gobe. Me invitaron. No, es que todavía no es. Es uno al mes. ¿Hace cuánto que termino el otro? ¿Dos semanas? Hace dos semanas. Llevamos 15 días. Por eso te da falta. No te desesperes. A ti te va a decir el gobe. El gobe. Ese gobe te va a decir, dile a tu amigo. ¿Qué haces ahí? No hay más. A ti te va a decir, dile a tu amigo. No hay más. Como sale el gobe. ¿Y qué haces ahí? No, hay más. No hay más. Le has tocado bien. No hay más. Ahí, no hay más. No hay más. Aquí hay más. Arr bitastos. No hay más. No hay más. No hay más, no hay más. No hay más. bueno buenas tardes dispongámonos a ver una excelente partida señores dispongámonos a ver una excelente partida vamos a compartir la partida se celebrará entre los jugadores gabriel pérez en contra de iván vázquez bienvenido a adrián rodríguez luis velásquez bienvenido bienvenido a la transmisión miren dos carambolas ya dos carambolas de salidas de salida para gabriel pérez vamos a compartir señores y son tan amables para que más gente les lleguen estas transmisiones y el tercer intento lo falla el intento el tercer intento nada más lo realiza de dos bandas bueno el turno nuevamente vas a hacer ahora a favor de el joven vázquez de allá de los villares santo domingo buenas tardes rafa va a estar sensacional esta partida va a sacar chispa rafita no te separes de tu celular ejecuta su tiro iván un tiro de tabla excelente carambola excelente gano rafael no ceda le gano a don fernando este rafa va a ejecutar su siguiente tiro iván y vamos a ver si no se corbatea el tiro y no alcanza a rozar la bola roja el joven iván vázquez y empata la partida a dos carambolas vamos a compartir amigos vamos a compartir para que más gente les lleguen estas excelentes partidas y podamos nosotros seguirles llevando hasta la comodidad de sus hogares estos excelentes torneos otro tiro más realizado por iván bienvenidos bienvenidos a esta transmisión de parte del teacher carlos elías de la página billar online y de un servidor jose trinidad cházaro les damos la más cordial de las bienvenidas y les queremos agradecer el que estén incorporados a la transmisión bienvenido mi excelente israel guerrero señores que luego luego supo que jugaba a su niño y luego luego llegó a la transmisión nuestro querido amigo israel guerrero supo señores que jugaba fíjense bien se juntaron sus dos niños consentidos y en la mesa está iván vázquez y en la transmisión josé cházaro jajajaja sus dos niños consentidos se juntaron por eso decidió entrar a uno para verlo jugar y al otro para escucharlo narrar bueno va a ejecutar su tiro nuevamente el amigo gabriel aplica una especie de gancho bien y hace una carambola más y empata la partida 3 el amigo el amigo perez otra carambola señores déjenme decirles que esta partida va a acabar rapidito así de sencillo se los digo y miren como yo soy el adoptado yo soy el vástago jajajaja porque a mí no me manda ánimos no me dice vamos cházaro excelente narración y nada mi padrastro le voy a decir jajajaja otra carambola más y miren otra más otra carambola más ejecutada por el amigo gabriel gabriel pérez jajajaja y miren otra más otra carambola más y sigue haciendo carambolas jajajaja jajajaja gracias dirra gracias vamos a seguir tras mi miren que buena carambola que bárbaro excelente jugada de como lo conocen en los villares el gabo el gabo pérez y ya luego les digo quien le puso ese apodo un tiro más quita bien el choque con la blanca y excelente carambola y ya lleva un tiro de ocho carambolas ocho carambolas lleva ejecutadas el joven iván pérez va a ejecutar su siguiente tiro el amigo gabriel gabriel pérez y llega a la carambola número 10 efectivamente 10 carambolas para gabriel pérez 3 carambolas para iván vázquez checa la proyección del tiro vamos a ver qué jugada intenta un tiki sin efecto al parecer no había que había que aplicarle un poquito de contra ese tiro para que alargara más orlando espinoza se integra a la transmisión nuestro querido amigo orlando florida también compañero compañero de cuadra allá en el villar santo domingo del joven vázquez todo todo el villar santo domingo está viendo esta partida señores todos están viendo a su excelente amigo y querido y excelente jugador ejecuta su tiro gabriel pérez otra carambola más va a ejecutar su siguiente tiro gabriel y otra carambola más me parece que este joven gabriel pérez bueno yo normalmente lo veo en los torneos de del parís pero él creo que juega ahí en pantitlán no recuerdo bien yo creo que eso fue lo que me dijo una vez que platicamos tres carambolas más ejecutadas por gabriel pérez y la partida se encuentra 13 a 3 13 carambolas a 3 y empieza a meter las manos Iván empieza a meter las manos Iván Vázquez una carambola vamos a ver por qué jugada se decide el joven Vázquez un registro de pasabola con la bola roja excelente carambola dos carambolas para Iván y miren premio al valor y no, no es cierto les mentí no, si todavía está bastante accesible está bastante accesible esa carambola ya sea un tiro de acordeón o una pata de gallo larga de toda la vuelta lo que él decide está bien y al parecer se decide por la pata de gallo pero no le aplicó el efecto necesario al menos que haya intentado ejecutar un tiro vamos a ver qué le pasa a esto de la transmisión no, ya regresó ya regresó amigos ejecuta su siguiente tiro Iván y el cuadro queda un poquito corto no se atraviesan en las cámaras excelente tiro excelente tiro de pase bola del amigo Gabriel Pérez y en esta ocasión nuevamente el turno pasa a ser para Iván y no o si si señores alcanza a abrir alcanza a abrir el cuadro entonces que Israel nos vas a dejar ir a a Tuxla Gutiérrez o vas a querer que estemos ahí en el torneo de parejas de nuevo va a ejecutar su tiro Iván y no no, no, no agarró mucha bola estuvo bien lo que intentó era un tiro con cambio de efecto pero agarró mucha bola parejas, no les voy a dar el score mejor Abraham Rangel se incorpora a la transmisión la partida se encuentra un saludo para mi amigazo Abraham Rangel como yo le digo mi amigo mi amiguito grandote mi amiguito grandote la partida se encuentra 14 carambolas a 7 en favor de Gabriel y ejecuta otra carambola más parejas no pues si otro excelente tiro lástima se pasa por muy poco no pues es que ya está la publicación tuya mi hijo ya está la publicación hay subida en tu página ni modo que te eches para atrás o cambies las fechas se te va a venir la gente encima bien carnal si ya por favor directo no esto es de Elías si gracias bien ahí están los comentarios no señores nuevamente se vuelve a pasar Iván anda todavía cacheteado me le metieron un buen golpe a Iván y como que está medio noqueado señores el joven Iván Vásquez y miren eso no fue lo peor lo peor es que lo que le está dejando una carambola más no le deja registros y el amigo te va a matar así de sencillo una carambola más y llega la carambola 17 17 por 7 piden un receso piden un receso nieto Javier Salinas nieto lo está viendo entonces que este se fueron a un receso podemos platicar tú y yo si te digo aquí la cuestión es que ya subiste ya subiste tu publicación ya no te puedes retractar esa información que estás dando sobre todo de las fechas sobre todo de las fechas entonces pues ya y al igual que los amigos de Chiapas ellos también ya ya tienen su publicación subida entonces no no se puede hacer otra cosa no se puede no 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que pasa es que miras, Karen. Están divididas porque también están las metiendo días. Ajá. Así es. Otra carambola más realizada por Iván Vázquez. ¿Cómo va el marcador? Me tuve que desconectar. 17 a 9. Rafa, 17 a 9. En favor de Gabriel Pérez. Un tiro de registro. Vamos a ver si alcanza a abrir. Lo suficiente el cuadro. Sí, señores. Otra jugada más. Así es. Así es. Hay que hacerlo. Ya está publicado. Perfecto. Irra. Perfecto. Y no. En esta ocasión choca la bola de Iván. Pero realiza un tiro de 3. Y llega la carambola número 10. 17 carambolas. Gabriel Pérez. 10 carambolas. Iván Vázquez. Nada que agradecer, Rafa. Ejecuta su tiro Gabriel. Vamos a ver si cuadra o se va directa. Y se pasa, y se pasa por un poquito. Quedo, un poquito. Corto el tiro. Del amigo Pérez Gabriel. va a ejecutar su tiro nuevamente el amigo Pérez y al parecer va a quedar corto de nuevo y efectivamente quedó corto el tiro de Gabriel Pérez y le deja un tiro similar al anterior al amigo Iván Vázquez los gorditos señores pasan frente a las cámaras y el Moy va a ejecutar su tiro Iván Vázquez y nuevamente le vuelve a chocar y vamos a ver pues yo digo que para la capacidad de Gabriel ese tiro es fácil de ejecutar así es, quita bien el primer choque quita perfectamente bien el segundo y una carambola más como les dije yo ya había visto jugar a este joven Gabriel Pérez y me dejó un grato sabor una muy buena impresión ya que es un jugador netamente carambolero miren en esta ocasión me hace quedar mal me hace quedar mal para beneplácito de nuestro amigo de nuestro amigo Israel Guerrero quien quiere ver quien quiere ver a su niño ganar como todos queremos ver al compita del Santo Domingo ganar un tiro de tabla excelente carambola otra carambola más para Iván Vázquez otra carambola más vamos a ver que jugada decide tirar y no se ahoga la bola se ahoga y va a quedar corta un tiro de doble vuelta quedó corto pero la partida se encuentra 18 carambolas a 12 18 a 12 y el turno es nuevamente para el amigo Gabriel Pérez que se encuentra y el amigo y el amigo Gracias. Iván Vázquez y los dos caballerosamente se ponen de acuerdo y deciden que esa jugada no salió. Dos bandas, dos bandas, pero yo no me puedo meter. Bueno, va a ejecutar su siguiente tiro Iván Vázquez y una carambola más. Javier Salinas Nieto, bienvenido. Iván Salazar, vamos Tocayo, perfecto Iván, dándole ánimos a Vázquez. Otra carambola más para el joven Iván, quien no quiere quedarse tan atrás. Y en esta ocasión se pasa, se pasa por mucho. Y lo que digo siempre, ese no es el problema, el problema es lo que dejas. Vamos a ver la jugada que decide ejecutar. Otra carambola. Y en esta ocasión se pasa, se pasa Gabriel Pérez. La partida se encuentra, 19 carambolas, Gabriel Pérez, 14. 14 carambolas, Iván Vázquez. Y no alcanza a sacar el choque, el amigo Vázquez. Aquí las vas a jugar. Pero ya no te pongas frente a la cámara. Y va a quedar corto. Queda corto en el intento Gabriel Pérez. No alcanza a sacar el choque. No alcanza a sacar el choque, el amigo Iván. Y nuevamente el turno pasa a favor de Gabriel. Muchas gracias. Otra jugada ejecutada. Una carambola más para el amigo Pérez. Muchas gracias. No de nada Salinas, gracias a ti. Gracias a ti, amigo Salinas. Va a realizar su siguiente tiro. Y excelente carambola. Y excelente carambola. Otra carambola más. Bienvenido a la transmisión Jaime Villar. Muchas gracias. Les agradezco a todos de todo corazón que nos estén acompañando en esta transmisión. Y queda corto, queda corto el tiro de Iván. El marcador se encuentra 23 carambolas. Gabriel Pérez. 14 carambolas. Iván Vázquez quita perfectamente bien el choque. Y excelente la carambola. Una excelente carambola. De parte del amigo Gabriel. Ejecuta su siguiente tiro. Y queda corto. Va a ejecutar su tiro. Nuevamente Iván Vázquez. Un tiro de registro de toda la vuelta de la mesa. Nuevamente el turno es para el amigo Vázquez. Una patita de gallo y va a quedar larga. Una patita de gallo y va a quedar larga. Y pasa por el medio. Y pasa por el medio. Otra excelente carambola Realizada por Iván Vázquez Señores Y alcanza a pellizcar Alcanza a pellizcar y lleva una carambola más Y el marcador es 24 a 15 24 a 15 más las que haga en esta oportunidad El joven Vázquez Juvencio Moreno Ya sé quién es ese Juvencio Sí señores, como no, ya vi el perfil Aquí están los señores de Chalco Con su panchota Nosotros allá en el Villar Santo Domingo Tenemos a nuestro panchototota Un abrazo a nuestro querido panchototota Y ya saben, mis buenos deseos para él El amigo panchototota Va a ejecutar su tiro Gabriel Pérez Un registro de pase bola Y queda pasado en el intento Ya son los resultados de los 32 Es una que perderla De los primeros 32 De todas las 32 partidas Ahorita ya estamos en los 32 finales Estas son los 16 partidas Estas son las 32 partidas La primera fase y la segunda Ah, ok Estas son los 32 Estas son los 32 Y estos que están jugando Estas ya son los Estas son los 64 Ah, ya, 32 Son 32 Para el que gane de aquí llega a los 16 Estas son 32 Otra carambola más Es para mis estadísticas Sí 32 partidas 64 Son los resultados Ay, me está empezando a agarrar sueño Sí No, tú no lo machazo No No, tú no lo es que esto Fue en la sentencia No, que Ahorita vamos a pararle poquito Ahorita me voy a hallar Si, ahí voy Sí Ahí van también Excelente carambola Otra excelente carambola Para Gabriel Pérez Y se empieza a acercar Al final de esta partida A ver, vamos a ver la jugada Y nuevamente Vuelve a quedar corto Ya lo sabe Él ya quiere terminar la partida Ejecuta su tiro Y queda corto No sé quién es César Ulises Pero bueno Ejecuta su tiro de tabla Y va a quedar pasado en el intento El amigo Gabriel Vásquez El turno pasa de nuevo Para el joven Iván Vásquez Martín Valdés Bienvenido Eduardo Morales Bienvenido a la transmisión Y un saludo nuevamente Para nuestro amigo Pancho Tototota Miren señores Les tengo una sorpresa Para todos mis amigos De ahí del Santo Domingo Y en especial Para nuestro amigo Pancho Tototota Ejecuta su tiro Gabriel Vásquez Y miren y miren Un cambio de efecto Pero no Quedo muy largo Queda largo el intento Queda corto el tiro de Iván Señores Tenemos aquí en la mesa De transmisiones Ano Estro Excelente amigo Francisco Carmona Para nuestros amigos A lo mejor muchos No lo conocen así Para los que ya llevamos Un tiempo en el Villar Pues si vea Sabemos que él es Sabemos Sabemos que él es La Panchotota La Panchota De allá de Chalco Sabías que tienes Un gemelo Allá en los Villares Santo Domingo Allá Con Israel Domingo Guerrero A primero Muy buenas tardes A todos los amigos Que están viéndonos En esta transmisión Apenas usted me dijo Ese comentario Que en el Villar ¿Cómo se llama? Villar es Santo Domingo Hay un amigo Que también Tienen a su panchota Que más grandote ¿No? Sí, más desarrollado Bueno Ahí está Tenemos las palabras De nuestro amigo Carmona Quienes ya Van a agarrar camino Para allá Para Chalco Para Valle de Chalco Me dio gusto Saludarte Este Francisco Igualmente Que Dios los lleve Con bien allá A sus hogares Ahí nos vamos a seguir viendo No me despido Salúdame por favor A todos Sale, gracias Bueno Ahí está Es un regalo Un regalo Para mi amigo Juvencio Su hermano Gemelo Lo manda a saludar Su hermano La Panchota La Panchota De Chalco Y el Chalquito Y señores Se acaba la partida Se acaba la partida Vamos a poner el título De la siguiente Y en un momento más Regresamos a la transmisión Lástima Hasta aquí llegó Nuestro amigo Iván Vásquez No se pudo pasar De esta instancia Pero pues Para la próxima Hasta pronto Gracias Y un saludo Para Juvencio Que pudo hablar Con su hermano Gemelo Bien ganado Gracias Gracias Por favor Gracias Gracias Paraído Gracias Gracias.